Estaba a las 24 horas dispuesta para trabajar a su novela. Dormía dos horas, tal y ya se levantaba y parecía que había dormido 15, ¿me entiendes? Entonces, yo te diría que es como, pues nació para esto. ¿Quién te va a creer que sea hijo de Jorge Luis? Pues todo el mundo, porque va a salir igualito a él. Y el trabajo es más dulce todavía, porque tiene la oportunidad de actuar por primera vez con su hermana Laura, que se ha convertido en una famosa actriz. Al principio me decía, oye hermana, ¿y cómo? Y dime. Y entonces yo le daba sus tips, pero ya después era una loba de mar, que ya no necesita ningún tip ni nada, ella está para darlos, ¿no? Que el padre es otro hombre. ¡Párenle ahí, no seas icona! Debe ser alguno de esos amigotes de tu misma clase. Para mí era divertidísimo, imagínate, yo era la villana, la odiaba, a la zarrapastrosa esa. Y entonces tenía que actuar y que la gente creyera que la odiaba de veras, ¿no? Sería la vida imposible. ¡Hasta que dejes esta casa! ¡Uy, qué miedo! ¡Ni modo, doña Malvadina! Y yo tenía también que contestarle porque mi personaje era muy rebelde. Y nos entraba en ataques de risa, así de... Como por 20 minutos, así... ¡Corte! Y otra vez en la misma frase, el ataque de risa. Así, entonces era así como muy difícil para los directores y productores el trabajar con nosotras, pero se reía todo mundo y el resultado era espectacular, las dos hermanas. La telenovela María Mercedes es inmensamente popular, no solo en México, sino en casi 100 países de todo el mundo. Para mí fue una experiencia nueva, maravillosa, y... Y además el saber que este hombre estaba preparando una trilogía, no nada más una. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar ahora? O sea, si esta ha tenido este éxito, imagínate las demás. Astuta como nunca con las reglas del estrellato, Thalía se propone crear su propio estilo. No quiere parecerse a nadie. Thalía siempre fue original y decía, y diferente. Se me dice, ella decía, quiero ponerme estas cosas raras que la gente no usa, porque quiero ser diferente. Y entonces trabajamos muy a gusto, hicimos este... Se logró lo que queríamos lograrlo, llamar la atención, que las camarógrafos y toda la gente volteen a ver cómo llega Thalía y que causa expectativa, ¿no? Mitzi y Thalía se convierten en un equipo con grandes planes para el futuro. Desde que yo la conocí, me decía, oye, el día que yo me case, el día que yo me case, quiero que tú me hagas el vestido de novia. Pero quiero que me hagas un vestido que tenga una cola de 50 metros. En 1993, Thalía empieza a rodar la segunda parte de la trilogía, Marimar. Mientras está produciendo la obra en México, Thalía recibe una noticia devastadora. Alfredo Díaz Ordaz, su antiguo novio, con el que tantas veces había roto y se había reconciliado, muere inesperadamente de complicaciones de hepatitis. Yo creo que fue de las primeras veces que realmente... de ella realmente me dolió el alma. Como que se me desprendió el alma del cuerpo. El apoyo de su familia y el trabajo la ayudan a superar los malos tiempos. Las telenovelas de Las Tres Marías son famosas en todo el mundo. En Filipinas, Thalía causa una auténtica sensación. Lo que pasa es que ella es encantadora en cualquier idioma. Durante una gira de promoción, los fans la acosan en cada escala. Es una mujer que tiene un imán para las masas. La invitan al Palacio Presidencial a conocer al presidente filipino. Las mujeres incluso ponen a sus hijas los nombres de sus personajes de las telenovelas. Si es una niña, la llamaré Marimar. Gracias al éxito de sus telenovelas, la carrera televisiva de Thalía va viento en popa. Y aunque su carrera musical no va nada mal, ella quiere más. En 1993 va al Festival de Música de Acapulco. Y allí conoce al productor discográfico Emilio Estefan. Thalía no pierde el tiempo. Yo quiero cantar, Emilio, tú prodúceme. Y me ponía yo a cantarle ahí, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Ay! Y le cantaba yo ahí, ¿no? Yo le invité a ir a la consola conmigo. Yo estaba mezclando lo de John Secada. Y fue increíble la reacción del público. ¡Talía, Galía! Fue una locura lo que se formó. Y me cayó muy bien porque fue muy simpática con todo el mundo. Saludó a todo el mundo y la gente fue muy cariñosa. Le dije, en ese momento no tenía una compañía de discos. Le dije, si algún día te firman una compañía... ¡겠다.